¡Suscríbete al canal! ¿Están más arrepentidos que él? ¿Estarán arrepentidos o habrá tiempo para enmendar eso? Rafael nos dice, el problema no es de comunicación, es de liderazgo, capacidad y gestión. SF Jimmy arrepentido. Si lo que Rafael dice es cierto, bueno, el trabajo es arduo entonces. Estuardo se quedó con la palabra. Las declaraciones de Sammy Morales, él dice que no es factor de desgaste, no deja claro si participa o no de las reuniones de gabinete. Mira, nosotros vimos en Latinoamérica el modelo de los gobiernos conyugales. Colón fue un gobierno conyugal, o sea, él era el presidente electo pero la esposa era la que mandaba. Argentina tuvo el mismo caso, era con los Kirchner y Nicaragua y mira cómo está Nicaragua. Entonces son los gobiernos conyugales. Eso lo habíamos inaugurado nosotros con Colombia Asociados. Ya se había visto posiblemente en el peronismo, habíamos visto eso en Argentina, pero no habíamos visto lo que yo denominé en un artículo hace como un año los gobiernos fraternales. Y los gobiernos fraternales es que, y eso hay que ir un poco a la psicología para entender esto, es cuando un hermano quiere algo pero pone al otro a hacer lo que él quiere. Digamos que es una especie como de Caín y Abel, es como esa mitología de los... Hay un facilitador y uno... Y todas las mitologías tenemos esos hermanos que entran en competencia, hasta la misma mitología Maya lo tiene, ¿verdad? Una push balanqué. Entonces, ¿quién realmente quiere ser presidente? Y cuando analizas realmente el que quiere ser presidente es Sammy, no Jimmy. Pero el que tiene las cualidades, el que tiene la presencia pública es Jimmy. Entonces, la alianza es lógica. Vos llegas al poder y desde mi posición y desde donde he estado, se manda. Pero, oh sorpresa, venían cosas desde el 2012, por ejemplo estos de las facturas y todos esos casos, que entonces debilitan al otro. Y si te percataste, hace 20 años las empresas fueron juntos, fueron de hermanos, fueron de familia. Entonces, el nepotismo, nosotros estando en una sociedad nepótica, digamos, es algo que no queremos, ni compadrazgo ni nepotismo. Pero ya en el poder. Pero se da. El poder, acuérdate que no se ejerce necesariamente por quien es electo. El poder se ejerce por el poder que está atrás de quien fue electo. Y tiene más poder, no el electo, sino quien está a la par o atrás. Y si no, mira, Sandra como controlaba a Álvaro. Ahora, en el poder, ¿hay una capacidad de poder de enmendar ese tipo de alianza, ese tipo de dinámica? ¿O es que estos lazos no se van a poder romper nunca? Sí, cuando dejamos de tener el énfasis en las personas. Cuando quitamos de nuestra mente el mesianismo. Cuando no es el liderazgo carismático el que nos embeleza y nos lo venden como dulces, sino es el liderazgo transformacional, el liderazgo real que tiene visión, el que sabe hacia dónde va, el que se pone objetivos, el que tiene encargados de esos objetivos, el que tiene costos para esos objetivos, el que puede medir y evaluar esos objetivos en el camino. Ese es el plan que tienen que hacer ahorita y eso no lo tienen, entonces recaen sobre las personas. A más plan tiene Jimmy, menos peso va a tener comunicacional él, porque entonces su comunicación va a estar basada en el plan de gobierno que tenga. Pero como no hay plan, como no hay plan, entonces cae sobre él y sobre el hermano. Bueno, ¿cómo se aterrizaría lo que estamos diciendo? Que el presidente diga, bueno, mis tres prioridades, ya mencionamos una, salud, infraestructura, empleo. Comuniquemos eso. Comuniquemos eso. Entonces, ministra de salud, por favor, esbóceme su plan de salvataje del sector salud. Lo mismo ministro de comunicaciones, lo mismo ministro de economía. Como ustedes necesitan reformas a la ley, vamos a llevar como ejecutivo una propuesta de reforma al código de salud y que se yo, una ley de servicio integral de salud. Diputados del Congreso, esto es un beneficio para Guatemala. Yo les pido, por favor, que muevan esta ley. Y conforme los resultados tangibles se empiecen a sentir, así es como se enderece. Eso se va comunicando. Entonces, pondelo a las grandes conclusiones. Necesita reconocer que ha metido la pata en temas de comunicación. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Ya lo hizo. Es un buen paso. Por eso es la locución diciendo. Y te lo estamos diciendo, ese es un buen primer paso, pero no es suficiente. Como ya no me ha hecho sacar la tarjeta roja. Segundo, reconocer que le ha faltado globalidad. Es decir, un presidente no es un microadministrador. Un presidente no está viendo proyectos individuales. Un presidente está viendo macro, política. Si no está viendo chorritos, pues. Tercero, prioridades. Dos o tres. Porque no le va a dar para ponerse 50. Piensen en la UNE. La UNE tenía cohesión social. Ese era... Es el UNE. La UNE se iba a casar y se iba a morir con cohesión social. ¿Con qué se va a casar o con qué se va a morir usted, señor presidente? Cuarto, de un plan que detrás de esa prioridad se perciba que hay una lista de acciones que las va a mover. Primero, acciones de política ejecutiva, acciones de que requieran de acción legislativa. Y la última, vamos. Y la última es convocar un pacto de nación, un pacto político para decir, bueno, diputados, sectores de sociedad, apóyenme con estos tres temas y con estas acciones detrás de esos temas. Y con eso, el gobierno arranca y se encarrila, que es lo que creo que le ha faltado. Ok, bueno, hemos terminado y llegamos a los 30 minutos de análisis. Muchísimas gracias, Estorlo. Filip, vamos a estar pendientes de qué pasa con este nuevo rumbo, si es que... Vos decís que llevamos nueve meses, hombre, también, hombre. Ya nueve meses que dé a luz el gobierno a lo... Se le dijo hace diez meses, hombre. Bueno, pero estamos... Muchísimas gracias por su preferencia, es nuevo Spin Sin Filtro. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche.